Este es el tercer y último video de nuestra serie acerca del uso de desinfectantes en agua de lavado. En los dos primeros videos de esta serie discutimos las razones para lavar los productos frescos y los tipos de sistemas de agua de lavado. En este tercer video nos enfocaremos en la selección y uso correcto de desinfectantes. El correcto uso de desinfectantes. Empecemos con una mirada a los aspectos legales de los desinfectantes para el agua de lavado. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos o EPA regula los desinfectantes que entran en contacto con los alimentos de la misma manera que regula los pesticidas. Si usted está en el negocio de la venta de productos frescos, la ley federal requiere que sólo use ciertas formulaciones y concentraciones de desinfectantes que han sido aprobados por la EPA para lavar frutas y verduras. No puede mezclar sus propios desinfectantes o sustituir otras formulaciones. Debe utilizar desinfectantes aprobados de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. Como decimos en nuestras presentaciones de educación sobre plaguicidas, la etiqueta es la ley. ¿Cuáles son algunos de los desinfectantes de agua de lavado que vemos en el mercado? Existen tres tipos principales. Los más comunes son los desinfectantes de cloro. El ingrediente activo de los desinfectantes de cloro es ácido hipocloroso. Esto también es utilizado ampliamente en productos de blanqueo para el hogar. El segundo tipo de desinfectante químicamente relacionado es el dióxido de cloro. El dióxido de cloro se puede comprar en dos formas. Gas, el cual es inyectado en el agua, o como solución química, el cual se activa mezclándolo con agua. Y finalmente, hay desinfectantes que contienen ácido perooxicético, ya sea por sí solo o combinado con peroxido de hidrógeno como sus ingredientes activos. Estas formulaciones son similares químicamente al vinagre y al perióxido de hidrógeno, que pueden tener en su gabinete de medicina. Pero recuerde que no es legal mezclar su propio desinfectante. Debe utilizar productos etiquetados para este uso. Cuando se usan adecuadamente y de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta, todos estos desinfectantes son efectivos para reducir los microbios en el agua. Debido a que cloro o desinfectantes blanqueadores son los más comunes, usaremos estos productos para ilustrar los principios generales para el uso legal y efectivo de desinfectantes. Todos hemos visto productos de blanqueo y otros desinfectantes disponibles en las tiendas para uso doméstico, como para blanquear la ropa o desinfectar cocinas o superficies del baño. Pero la mayoría de estos productos no son aceptables para el uso de agua de lavado, ya que no están etiquetados para uso alimenticio. Entonces, ¿cómo sabemos si un desinfectante es legal y eficaz para usar con propósitos de desinfección? Aquí está un ejemplo de la etiqueta en un desinfectante de cloro. En este caso, es un producto Clorox. Sabemos que este es un producto aceptable para usar para la desinfección del agua de lavado del producto, porque tiene un número de registro EPA impreso en la etiqueta. Esta dice EPA 5813. Las instrucciones de uso suelen estar impresas claramente en la etiqueta o en documentos de etiquetas suplementarios. Vemos muchos detergentes de frutas y verduras en el mercado actualmente, pero si usted lee las etiquetas, verá que casi ninguno de estos productos es eficaz para matar a los microorganismos. Si fueran verdaderos desinfectantes, la etiqueta indicaría que fueron aprobados por la EPA y tendrían un número de registro EPA en la etiqueta. Veamos algunas propiedades del cloro como un desinfectante. Sabemos que su efectividad en matar microbios varía dependiendo de una serie de factores. Un factor es el pH o acidez del agua de lavado. La gráfica de la izquierda muestra la actividad del desinfectante de cloro cuando el pH cambia desde un mínimo de 4 muy ácido a 10 muy alcalino. Como se muestra en el gráfico, si aumentamos demasiado el pH, la mayor parte del cloro va a estar inactivo, donde no tiene actividad antimicrobiana. Si la solución es demasiado ácida, el gas de cloro tóxico puede burbujear y nadie quiere eso, por lo tanto, generalmente estamos buscando un pH entre 6 y 7.5, donde todavía hay mucho cloro activo. Es buena idea evaluar el pH de su agua de lavado para asegurarse de que ésta está en el rango óptimo para una solución desinfectante de cloro. Otro factor que afecta la actividad del cloro es la cantidad de materia orgánica en el agua de lavado, como suciedad, polvo y escombros. El cloro especialmente es propenso a unirse con la materia orgánica y puede reducir su eficacia. Si el agua está muy sucia, el cloro no matará los microbios en el agua porque se pega a la materia orgánica. Es por eso que es muy importante sacar la mayor cantidad de tierra y materia orgánica acumulada de la superficie de los productos antes de añadirlos al tanque de lavado. Otras características del cloro que debes saber es que el cloro puede ser corrosivo para algunos metales e irritante para la piel. También hay algunas preocupaciones sobre que los productos son potencialmente tócticos, por lo que queremos utilizar cantidades mínimas necesarias para cumplir con nuestros objetivos de desinfección. ¿Cuánto cloro necesitamos usar? Bueno, no se necesita mucho cloro activo para matar las bacterias en el agua, solo unas pocas partes por millón, siempre y cuando nuestro pH esté entre 6 y 7.5. Añadimos cloro extra en el agua de lavado porque sabemos que la concentración de cloro activo disminuirá una vez que se añada el producto al tanque y el agua se ensucie. No queremos que sea tan baja que ya no sea efectiva, por eso es importante monitorear el cloro activo en el agua de lavado. Una vez que ya hayamos preparado la solución de agua de lavado, es buena idea verificar que hemos añadido la cantidad correcta de cloro. Hay varios métodos que se pueden utilizar para este propósito, incluyendo kits de prueba o pequeñas tiras de papel que cambian de color dependiendo de la concentración. Las tiras que cambian de color o los medidores electrónicos también están disponibles para probar el pH. La concentración de cloro debe ser monitoreada durante todo el proceso de lavado. Este es el último video de nuestra serie de agua de lavado. Para recapitular, identificamos desinfectantes diferentes y nos concentramos en el cloro para ilustrar la importancia de seguir las regulaciones gubernamentales siguiendo las instrucciones de la etiqueta y monitoreando la concentración del desinfectante durante todo el proceso de lavado, para asegurarnos de que estamos matando los microbios. Para obtener más información, visite el sitio farmfoodsafety de Penn State extensión.psu.edu slash food slash safety y haga clic en Farm and Food and Safety. Y clic en Twitter. Gracias.